Soy Maribel Martín Gutiérrez, pertenezco a la familia Nesami y como misionera del Santísimo Sacramento pues me vivo muy feliz, muy contenta de formar parte de la congregación. Actualmente me encuentro aquí en la Residencia de Granada y para mí es un gozo el haber sido en primer lugar llamada pues por el Señor a vivir en esta gran familia, a conocer nuestro carisma eucarístico, Mariana es misionera. Para mí son los tres pilares básicos de mi vida, han sido los tres pilares básicos. El porqué, porque para mí la eucaristía es el centro de mi vida, donde Dios para mí es mi centro, es mi Dios y mi todo, como decía nuestra Madre Fundadora. La dimensión mariana, que gracias a María para mí es ese faro, ese faro que me conduce cada día a Jesús y donde me indica que tengo que beber de manantial de la vida, de la fuente que sé. Y la dimensión misionera, pues para mí he tenido la alegría y le agradezco a la congregación por la oportunidad que me ha dado de vivir en Latinoamérica, en estos dos grandes países, pues para mí muy queridos, como ha sido Perú, donde he estado 12 años, y en Bolivia, en total he estado 17 años y medio, han sido lo más feliz que hemos podido pasar. Y me recordaba nuestra Madre Fundadora, que nos decía, servir a Dios con la alegría y la bondad misma. Y eso tiene que ser nuestro sello interior, inmolación voluntaria y alegre, para la gloria de Dios y al bien de los hermanos.